Tango Tango para mí es como mi segunda casa. Yo lo que encontré acá cuando vine fue una familia. Me parece divino acá adentro. Me divierto mucho así cuando vienen los puristas locales. De encuentro, de amigos, de apoyo. Acá la calle Skurwati, la peatonal de Candombe. Bueno, estamos tratando, mejor dicho, con Tango, que es el centro cultural de acá. Sácarlo adelante. Este lugar es una casa, una casa cultural, una casa espiritual, una casa donde trata de que el barrio se una. La sede es un museo viviente, una galería de arte, una posada, una escuela, talleres. Es todo lo que se necesite para reunir un grupo humano, como hoy están ustedes mismos acá, filmando y dando una mano. Uniéndose en este espíritu de desarrollo, de hacer del mundo un lugar mejor. Proyectos de desarrollo social a través de la integración cultural. Y tocar no toco mucho, pero sé lo que toco. La fe que tienen los chicos, lo que quieren, el entusiasmo que se genera acá, porque esto es real. Fijate que los chicos de riesgo, los jóvenes de riesgo de la zona, que han delinquido, que algunos lo siguen haciendo, nosotros los traemos para acá adentro y hablándoles y entusiasmándolos y siendo parte de esto, están cambiando. Están cambiando y nuestro objetivo es que ellos cuiden el barrio. Tango se considera una gran familia de los guerreros y está, y es eso en realidad, está. Le buscamos la vuelta y dentro de las posibilidades nos manejamos. Nosotros hicimos la habitación que está de arriba, nos colgamos con la azotea, arreglamos toda la azotea. Nosotros digamos que somos como los guerreros, ¿viste? Nosotros lo ayudamos en todo lo que podemos. Siempre estuvimos con el tema del turismo, de pensar en turismo progresivo, que sea mejor, de que trate de que en realidad la gente se lleve algo bueno. Yo creo que cuando vas a un lugar te gusta saber cómo es la gente, cómo vive, qué es lo que realmente come, cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo tiene y cuándo no tiene. Porque no es lo mismo el que come cuándo tiene que el cuándo no tiene. Música Financiación, la Asociación Cultural Tangó no tiene, digo, estuvo siempre sobre mis hombros. Hay con personas que en realidad tenemos un tema como quien dice canje, que nos ayudan o nos dan una mano. También como tenemos la persona que está atrás de esa cámara que está hablando, con el tema del audiovisual y todo ese tipo de cosas que en realidad está bueno. Digo, nosotros le damos energía y ellos nos dan energía. Va más o menos un tanto así por ahí. Pero también, digo, Tangó tiene 17 años casi acá adentro. Entonces, convengamos que es una vida. Con Giorginio Gularte y Marta Gularte arrancamos la Asociación Cultural. Marta era y es una reina. Una mujer que decía, conocí al diablo y me casé con Dios. Creó la figura de la vedette con plumas en el candombe. Acá se hacen encuentros de música, percusionistas que vienen de otras partes de Latinoamérica y del mundo, con referentes músicos de acá del barrio que dan clínicas acá de candombe. El candombe es un ritmo que es herencia de los esclavos. Su plática era en la calle. Se le llama llamada porque se llamaban los tambores. El instrumento del tambor en África es un instrumento que se usa para comunicarse, se usaba para comunicarse de un pueblo a otro. La estrategia de tango, cuando presentamos el proyecto desde un principio, que está declarado de interés nacional, tenemos auspicio de todo tipo de colores, hemos ganado premios en plata que no nos dejaron administrar, era el candombe declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el circuito turístico temático de desarrollo social. La tercera pata es una campaña de paz y unión a todo candombe. La idea es que el Uruguay a través de esa campaña capte mercados y se convierta en país de integración cultural. Pero la paz y unión a todo candombe la tenemos que tener nosotros, perdonar a quienes se equivocan o quienes están en la oscuridad, entender que son hermanos, que los tenemos que sumar y que siempre van a tener la puerta abierta. Y ahora el próximo paso que va a demostrar el éxito de esta empresa es la transición. Voy a dejar la casa con todo lo que tiene a los muchachos del barrio, a los anfitriones culturales, ellos se van a ser responsables, porque ellos son los anfitriones. ¿Qué pasa, Rodrigo? Sí, en realidad no es un problema. No me llegó muy bien con las cuentas, pero bueno. No, pero tenés asesores. Se hace lo mejor. Lo ayudo con las cuentas. Yo fui a la escuela nada más, pero estos números los puedo calcular, estos son todos ceros. Eso es lo que más o menos nos interesa ahora. A mí el proyecto que formé con Enrique, que es un proyecto que no tiene un papel justificativo, pero es bajo palabra, y nos enseñaron que la palabra vale más que un papel. Es como una quinta. Hay que sembrarla, hay que sembrarla. Hay que sembrarla con valor, hay que sembrarla despacito, pero bueno, quizá en su momento va a su fruto. Hay que esperar. Y eso es lo que tenemos que hacer, enamorarnos. En la vida nos tiene que pasar eso. Cuando vos estás enamorado, tenés entusiasmo para vencer cualquier tormento. Te nada. Cuando vos estás enamorado, no tienes un gran pot. Te nada. Te nada. Te nada. Te nada. Te nada. Te nada.